otro más, ya hay que borrar al PRI y al PAN del mapa, ayúdenme el año que entra a sacarlos del país fíjense, todo lo que hemos logrado, todo lo que ha logrado Nuevo León, primer lugar en todo 42 billones de inversión, 250 mil empleos, cobertura de salud universal, Tesla, 2 mil camiones 3 nuevas líneas del metro, 6 carreteras, todo con estos bolas en contra, no han hecho más que estorbar no han hecho más que meter el pie, nada más están viendo cómo joden y cómo estorban y con todo y eso, fíjense lo que hemos logrado en dos años, imagínense lo que vamos a lograr con esos parásitos fuera de México, muchas gracias agradecemos el mensaje de Samuel García Sepúlveda gobernador